Más información www.mesmerism.info El pueblo que yo he de cabeza le dijo a mí, al que estaba pidiendo que el pueblo en la calle había asesinado para abrirse a mí, de los habitantes de la tierra. Y yo le dije a tu madre por el pueblo. Y yo me lo dije cuando le dije a tu madre. Y me recordé ya me voy a comprar a tu madre, a comprar 10, 15 kilos, entonces me recordé como la gente, 10 kilos sino 15 kilos a tu madre. Papá. Las zapatas y las zapatas son muy malas. Pero es que se ve la parada porque está... No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Y yo por favor de mi casa, ¿entendrán? ¿La ven? Tendencia a todos por aqui. São as meninas. Ves ovo como en el canal, mas aqui hemos llegado a la casa, mas aqui é para ovo. el mundo que USE es el mundo, mas aqui haremos la torre, que era para la casa. No buscamos nosotros, no hay que tener la urgencia. ...a la sandía tiene... ...a la sandía en la parada... ...dieve, veinte sandías... ...a pesar de que se vende sandías... ...o voy a... ...la escuela... ...la escuela... ...o iba a llevar... ...o iba a llevar la sandía... ...o ya la trena... ...ojo piojo pico... ...y vengo a pagar seis... ...plata no ya pueden hacerla... ...se sandía... ...menos y ayuno... ...se ayuno, azú, azú, azú... ...hace melón... ...a veces hay... ...mejanos en baja... ...a ven de paco... ...y pues yo tengo que... ...pero... ...que tamaño me embare... ...pues eso... ...vaí no me voy a viajar... ...la puerto pinaco... ...que se... ...que la puerto pinaco... ...ese área... ...que se... ...que la madrina... ...que la escuela... ...hay cosas... ...la puerto pinaco... ...esas mamá... 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 Hace meses vamos a mojarla. Mejor mojarla porque yo vamos a hacer ese vestido. Mi amiga y mi madre. Ya posee ese vestido. No se deja ese vestido. Ahora ya me cuido. O sea, mi amor. Lo suyo isle. Ya no. No, en lostradutos del cielo como en mis costos, no son treated a la edad. Otraparpotzadas a las que se frenten en la edad. Tú que es el vestido no se ahogé, O sea, pues verás lo que es comprarlo o ég? Mejor una. Mejorla al no, se quedase arguably no , que no未¡ es también un senador por la Kwajna. a la escuela, que me pare, me he sabido. No sé qué era eso. Ya, pues me lo he tomado, yo me lo he tomado. Que se lo he tomado, que se le ha tomado de no me lo puedo quitar la puerta así. Que me lo he tomado. Que le he tomado por mí. También, papi, lo dijeron. Ajá, ese es el primer abuelo en los chicos, ese es el primer abuelo, ese es el primer abuelo. Y Anika. Adiós. Adiós. Qué guapa. Ya, ya acostumbró, no era el mercado, no era el mercado. No era el mercado. Se padrino, no era el comercio, no era el comercio. O ya, pues, también, la madrina no cocina, ya venía, y pedía dos o dos, y yo voy a subir las cosas, para que el Nicaragua no se monto, ¿De qué cómo va a mamá? Sí, fue el concesionero. ¿Dónde era un baile? Ahí tenía. Ahí está. Ahí tenía. Por favor, de coja era, y mi también, de coja era. Y sí, mamá. A la, a la, a la, al final, y tu a, en seguida, la cuña, a la cuña, y sube, Pues a mí me imagino que ya viene como de año, era la segunda vez. A mí, no hay que ir a la cuñaca de hoy y ya que vendí. A mí me está enviando, no sé, el canicio y que le hagan. O un milagra para volver. Y está ahí. A mí me está que me voy a dar eso. O una yo le... Medical Bank. O una era de summoned pues aquí no había hecho asi. Que este le He pumps a mano de la� компьютera. Yo estaba en convención de la�usasia, por encima de los puertos de Uyain. Y de verdad, yo estaba en una distancia que viniconos con la� Cirigna Polatista. De hecho, yo soy un orgullo y yo les hechas que en la gente, ¿o qué? Le dije, me digo, no, ni la puerta, no, la otra vez. Él era la cara. Ella se me quedó en la joda, decidí la otra puma y.... Eso era eso. Yo era el estraño. Si vos unos te dicen, yo no estoy en el tiempo. Empecé con la escuela, trabajo y la metan a los supermanales. Hay tijinas de la Cunha de Carahí y yo me voy a dar embarazo, pero voy a jamás a pedir ya o nada. No, no, pero eso es eso, pero voy a ir con el día. Voy a ir con el día. Voy a ir con la Cunha de Carahí. Esas eran de Uruguay. Y yo, cuando vi la Cunha de Carahí o la Cunha de Carahí, me voy más a dar. Voy a ir con el día en la Cunha de Carahí. Voy a ir con el día en la Cunha de Carahí. ¡Sala! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Suscríbete al canal! No, porque ahí salía tú, no, 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 no. No, 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 no. Oye, guapo, ua, hay bomba, ojo, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ocaí un viaje ahí que hoy yo, pe, la aumentaja más, que lo pe, ya es, estamos jodos la mitad. Aja, yo huele co unas cuadras y alcalpa. Pesa, pesa que tú sa las alcalpa, dale fegana así. porque ya me pirujan en fardas, o en fardas, pero ya no sé qué hago. Lo que dije, y la mamá era, me dijo tú que no sé cómo, alfalfa no sé cómo no, ni a vender pájaras, ni a vender pájaras, ni a discutir más la mitad de eso, no te acuerdas de eso. O el coporón, no le dije alfalfa que era otro. No le dije, saludos a mí. Se hable y así. Todo se hable y lo puso a su tierra, o alfalfa no le dije. Y así se hable y le dijo que el across de la ciudad no le dije, no le dije a mi tienda. Y la trabaja que nosotros vivimos, En el El Pacino voy a dejar de la caseta, yo lo... ¿No puede aumentar? No puede. ¿No puede aumentar? Si la mamá me va a aumentar la mamá. Y saipu culpa. Y corona va a volar. No hay, niña. La 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 la. Elto. Si quien lo gewe. La 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 la. O la la. O la. No hay, o elto. No hay, o la la la. La la la. ¿No? gente buena, gente con un gasto esta casa miente la casa miente la casa miente ahora era un compaiteño de los carros de la ahora es el vino de un tatuaje un tatuaje ahora es como lo hice un tatuaje el conocimiento un tatuaje el creyente él me buscó mejor el tatuaje el tatuaje por qué el tatuaje el tatuaje el tatuaje 4 de oreca, uno que la cosa… es buena, oreo, Claro. Un día, uno de los ojos de la mamá, y una de las cosas. Lo que está a la mamá, e vestiéndolo, y la mamá. Ustedes los ojos de la mamá, por favor de la semana tranquilleno, y la hermana Pantin, MÚBLICO MÚBLICO EL AÑO MÚBLICO MÚBLICO La lluvia... Casi sosina, ni aterna, no hay eso. La lluvia, y me miró, el valor de los que llevo en la lluvia. Hasta que tú no lo puse, la lluvia. No. Nos vemos en el caso de la lluvia. 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 Se le dijo, era una especie de desayunos de los niños. Y cuando se la desayunos, pero yo soñan, dije, la mamá, a ti, ahora, yo como la, a rombo Mua. a rombo Subida, a, una, de Iguazú, y cuépe , y acué. A rombo Quesú, pa, baca la Quesú, creo que, yo, y cambió, a mi abuela, a Quesú, mama. A, un día, guaré, lo paete andá, otro día, guarré, y yo, que rico no se ama la quesús no me llamo no me llamo jesús que sube yo me llamo que sube que sube lo pide lo pese y seco y tanto no la quesús y ya con la polenta que sujeita que sujeita que sujeita que sujeita y toda miorte y las quebracan que sujeita secó que sujeita que sujeita y los 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 en qué año cuando emagre ¿Qué año por ahí era? 1940. ¿Cuarenta y dos? ¿Cuáles eran tus años? ¿No eran? ¿1930? ¿Cuáles eran cuatro? ¿Cuáles eran diez años? ¿En 1940 entonces? ¿Cuáles eran cuatro años? ¿Cuáles eran cuatro años? El día de la gente se ha implicado en que el parque de ellos se desee. Se ocurrió al respecto de la tierra. El lugar es el frente de la tierra y se les ocurrió desde el lugar. Pero yo no sé que yo no sé, que nunca hubiera sido, pero yo no sé. Un varico, porque está la jugada de la masia. Pero el copón aquí es guapo. El Japón, las cosas.